En la enseñanza pasada comenzamos a considerar las cinco, hay más, simplemente las cinco que yo quiero destacar, características del verdadero cristianismo en Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a ver la tercera. En la enseñanza pasada aprendimos que un cristiano es alguien que participa de la gracia de Dios en primer lugar, en segundo lugar que es santo, alguien sanado por Dios con un corazón purificado. Hoy vamos a ver la tercera característica y es que un cristiano es alguien en quien Dios ha empezado una obra sobrenatural que terminará con la segunda venida de Cristo. En el versículo 6 Pablo dice esto a los filipenses, estoy persuadido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos ahora una vez más. Padre nuestro te suplico, te suplico, te suplico que llenes a tus hijos, a tu pueblo y de consuelo, de gozo, de fortaleza. Señor, cuánto, Señor mío, cuánto anhelo hoy, cuánto anhelo hoy que ellos salgan de este lugar con la experiencia de haber conocido que sos el Dios de toda consolación, de toda esperanza. Que no hay fin, que no hay límites para tu bondad respecto a nosotros y que el cimiento sobre el que estamos edificando nuestra vida es un cimiento eternamente indestructible. Padre, Padre, y te ruego también, te ruego, te ruego que traigas a los pies de tu Hijo aquellos que hoy están entre nosotros pero todavía no conocieron que Él es el autor de la vida misma. Te suplico todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. hemos estado considerando hasta ahora que el mensaje principal del libro de Filipenses si lo pusiéramos de una manera negativa es este que la vida no está hecha para vivirla sin Dios que es no solamente difícil sino imposible poder vivir una vida de gozo y de paz sin Dios, sin una correcta relación con Dios. Dicho de una manera positiva las únicas personas que pueden vivir la vida en su más alto grado, significado, sentido, propósito y experiencia son aquellas que tienen una correcta relación con Dios es decir, los cristianos y nada más que los cristianos. Todo este libro presupone que nosotros necesitamos edificar nuestra vida sobre ciertos cimientos que no somos autosuficientes ese es el mensaje que está de fondo que el hombre solo el hombre en su autonomía en su propia razón en sus propias fuerzas emocionales y en su propia fuerza de voluntad simplemente no va a poder hacerle frente al significado que la vida reclama y a todas las diversas aflicciones que nosotros enfrentamos y sin las cuales o mejor dicho y sin un cimiento no las podremos enfrentar ese es el mensaje de este libro asume que nosotros somos finitos y que por tanto no tenemos todas las respuestas que no podemos darle un sentido a nuestra vida aparte de Dios que no tenemos toda la fortaleza y que vivimos en un mundo desordenado donde las cosas no son como deberían ser que necesitamos el cimiento de un Dios infinito que sí pueda darle significado nuestra vida que sí tenga todas las respuestas a nuestras más grandes preguntas y que sí tenga la capacidad de saciar nuestro corazón en medio de las aflicciones de esta vida que pueda darnos fuerzas para salir adelante ahora el versículo 6 Pablo dice de los filipenses estoy persuadido estoy convencido que Dios comenzó una obra en ustedes y él va a terminar esa obra recién en el día de Jesucristo va a continuar trabajando hasta el día de Jesucristo este es el texto principal de la carta para mí en el sentido de que si no lo entendemos correctamente todo lo demás no tiene sentido si no entendemos este texto si no lo podemos interpretar correctamente entonces todo lo demás se vuelve nada más que buenas intenciones que Pablo tiene para con la iglesia en Filipos si nosotros no interpretamos bien en este texto no tenemos ninguna garantía ningún cimiento de que vamos a lograr perseverar hasta el fin en la voluntad de Dios es absolutamente imposible este texto nos lleva directo a la teología cristiana de la salvación de principio a fin y quiero que consideremos su relevancia para nosotros y para nuestra sociedad hoy ahora es tan significativo que Pablo en las circunstancias en las que él se encuentra en una cárcel oscilando no sabe si él va a salir vivo de esa cárcel o no y teniendo tantas cosas en contra él habla en esta carta de que hay gente conspirando contra él que busca derrotarlo que quiere arruinar todo su trabajo todo lo que él hizo y sin embargo él tiene esta convicción respecto a sí mismo y también respecto a la iglesia en Filipos que sabía mucho acerca del sufrimiento y la persecución Dios comenzó una obra en nosotros y eso ahora va a continuar va a superar va a sobrevivir a todas las aflicciones a todo el desastre y a toda la oposición que yo estoy enfrentando en la cárcel y que ustedes están enfrentando ahí fuera es significativo que él pueda hablar de esa manera que tenga tal confianza respecto a su perseverancia como cristiano y como quiero que veamos hoy toda su confianza descansa en la naturaleza de Dios que esta es una obra hecha con Dios y es de tal carácter que no puede ser detenida por ninguna fuerza existente ahora antes de hacer algunas observaciones acerca de eso nos tenemos que preguntar Pablo dice Dios comenzó una buena obra en nosotros qué buena obra en nosotros si no tenemos en claro qué se trata una buena obra qué es una buena obra para Pablo todo lo demás no va a tener significado la buena obra que Pablo déjeme decirlo así voy a ponerlo de otra manera Pablo asume en este texto que nosotros no podemos vivir a menos que Dios haga algo en nosotros es decir Dios empezó una obra en ustedes Dios irrumpió en ustedes les dice Pablo los filipenses él vino y él comenzó a hacer algo de manera milagrosa sobrenatural e inusual y ustedes no podrían vivir la vida sin esa obra de Dios eso asume una vez más que nosotros no podemos solos no podemos vivir la vida aparte de una obra de Dios en la teología sistemática esto es así el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios lo que significa que Dios transfirió al hombre de una manera limitada ciertos atributos tales como sabiduría bondad pureza felicidad el hombre cayó de su estado el hombre se apartó de Dios esos atributos fueron torcidos fueron corrompidos de tal manera que el hombre hoy tiene algo de sabiduría pero es una sabiduría manchada y contaminada tiene algo de amor puede experimentar algo de amor pero ese amor está manchado y contaminado tiene algo de felicidad pero esa felicidad es frágil y se cae fácilmente y lo que este texto implica es Dios debe venir sobre nosotros y debe reconstruir esa imagen destrozada de él en nosotros debe darnos la capacidad de vivir otra vez una vida caracterizada por la sabiduría y no por la necedad caracterizada por la pureza y no por la impureza de corazón caracterizada por la felicidad y no por la tristeza y solamente Dios puede hacer esa obra solamente Dios él debe hacerlo esa es la buena obra de Dios él viene a nuestra vida esta es la experiencia cristiana él comienza a reconstruir su imagen en nosotros y simplemente eso continúa es un proceso ahora veamos algunos puntos en primer lugar consideremos al autor de esta obra el autor de esta obra es Dios dice Pablo él que comenzó en ustedes la buena obra él es Dios ahora veamos que esto de una manera negativa no fue Pablo el que inició la buena obra en la vida de la iglesia en Filipos fue Dios el que lo hizo en Hechos capítulo 16 se nos relata como nació la iglesia en Filipos tenemos el relato de la conversión de los primeros miembros de la iglesia en Filipos y vemos lo siguiente en los versículos 6 al 10 nosotros encontramos que Pablo no decidió ir a Filipos sino que Dios lo llevó ahí Lucas el escritor del libro de Hechos nos dice acerca de Pablo y sus colaboradores pasaron por la región de Frigia y Galacia habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia provincia occidental de Asia Menor cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió entonces pasaron por Misia pasando por Misia descendieron a Troas por la noche se le mostró a Pablo una visión un hombre macedonio estaba de pie suplicándole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia dice Lucas que estaba con Pablo persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio ahora pueden ver eso Pablo no tenía la intención de ir a Filipos Pablo tenía la intención de ir a otros lugares sin embargo cada vez que él intentó ir a estos otros lugares el Espíritu de Cristo nos dice Lucas le impidió hacerlo y entonces Dios le dio una visión de noche para mostrarle que él debía ir a Filipos es ahí donde Dios quería salvar algunas personas entonces a continuación tenemos el relato de tres conversiones bien el caso de Lidia los versículos 13 al 15 el día de reposo dice Lucas salimos fuera de la puerta de la ciudad a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía cuando ella y su familia se bautizaron nos rogó si juzgan que soy fiel al Señor vengan a mi casa y quédense en ella y nos persuadió a ir ahora nosotros tenemos que hacernos esta pregunta Pablo tenía la intención y de hecho fue lo que le hizo de evangelizar a todas las mujeres que estaban con Lidia pero sin embargo fue Lidia la que se convirtió en cristiana y no las demás mujeres cuál es la explicación el texto nos dice Dios abrió el corazón de Lidia y no abrió el corazón de las demás mujeres es decir cuál fue la diferencia entre Lidia y las demás mujeres por qué Lidia llegó a ser cristiana y las demás mujeres no por qué ella abrazó el mensaje del evangelio y no las demás mujeres porque Dios hizo una diferencia Dios comenzó una buena obra ella Dios abrió el corazón de Lidia se nos dice la hizo capaz de apreciar la verdad del mensaje del evangelio y la consecuencia fue que ella abrió su casa para que Pablo pudiera enseñar desde ahí en el versículo 18 tenemos el relato de una mujer endemoniada esto es lo que se nos dice una joven endemoniada Pablo se volvió hacia ella y dijo al espíritu que estaba en ella te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y el espíritu salió en aquel mismo momento otra vez esta mujer fue libre del espíritu que estaba en ella por la acción de la autoridad de Cristo Pablo no le dijo te ruego o te ordeno en mi nombre espíritu maligno que salgas de esta mujer él dijo te lo ordeno en el nombre de Jesús es decir Jesús fue el que libró esta mujer del demonio que tenía en los versículos 25 al 31 y 33 al 34 tenemos la conversión del carcelero lo que pasó después de la liberación de esta mujer endemoniada fue que los que estaban sometiendo esclavitud a esta mujer y usándola como una divina termina metiendo en la cárcel a Pablo y a Silas y esto es lo que sucede como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron por supuesto Pablo no produjo ese terremoto fue Dios el que lo hizo al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel sacó su espada y se iba a matar creciendo que los prisioneros se habían escapado pero Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos respondieron cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa enseguida fue bautizado con todos los suyos y la historia sigue obviamente Pablo no produjo ese terremoto fue Dios el que lo hizo Dios hizo un milagro para preparar el terreno para que el carcelero diga cómo puedo ser salvo el Dios es el que ustedes cantan por las noches el Dios que ahora creó este terremoto y los libra de la cárcel cómo puedo hacer para tener una relación con él cómo puedo salvarme de mí mismo cómo puedo tener la vida eterna y entonces se convierte y simplemente esto es así en toda la Biblia en Hechos capítulo 14 así es como la iglesia entendió el reporte del viaje misionero de Pablo y Bernabé cuando llegaron y reunieron a la iglesia informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe ahora piensen se dan cuenta de lo que esto implica respecto a la vida de nuestra iglesia y de cada uno de nosotros se dan cuenta si nosotros aplicamos todo esto a nosotros como la iglesia en Filipos siendo la iglesia en Rosario significa hermanos que esta iglesia existe porque Dios quiso que existiera esta iglesia podría existir esta iglesia en cualquier otro lugar podrían existir iglesias en tantos lugares sin embargo esta iglesia existe porque fue la voluntad de Dios que así sea y nada más simplemente Dios orquestó todo para que naciera esta iglesia lo que significa que ustedes están en un lugar creado sobrenaturalmente por Dios esto no es una institución humana no es el fruto del trabajo ni mío ni de Esteban ni de nadie más esto no es algo ordinario y normal no es una reunión una asamblea como cualquier otra reunión que exista en esta ciudad este lugar existe por la pura voluntad de Dios y nada más lo que implica que Dios está presente en este lugar que Dios está queriendo hacer algo que hay una actividad sobrenatural de Dios el viejo Calvino lo dijo así la iglesia es el teatro de Dios donde nosotros podemos ver a Dios actuando en medio del mundo eso es lo que es y podemos ponerlo de manera personal esto fue lo que me conmovía antes de venir a predicar este mensaje pensaban cada uno de ustedes tan diferentes de trasfondos tan distintos acá tenemos por así decirlo a Lidia tenemos a la ex endemoniada y no quiero mirar mucho tenemos al carcerero de Filipos tenemos a tantos es increíble simplemente todos ustedes están acá por la voluntad de Dios esta es una reunión creada sobrenaturalmente por Dios cada uno de ustedes fue especialmente buscado y convocado y fueron irresistiblemente llamados de entre sus oficios muchos de ustedes de otras ciudades porque Dios quería abrir una iglesia acá y quería que ustedes sean los miembros de esta iglesia es así de simple y de maravilloso podrían ser otros pero han sido ustedes muchos fueron llamados pero pocos fueron escogidos Dios empezó la obra en ustedes este no es el sermón para hablar de esto pero nuestra identidad proviene justamente de este punto Dios nos convocó Dios nos llamó yo no los elegí a ustedes ustedes no me eligieron a mí fue Dios el que ideó esta familia nació en el corazón de Dios mucho antes de que nosotros mismos naciéramos ahora encontramos que Pablo habla de este asunto una y otra vez en todas sus epístolas y eso es muy normal por la experiencia de Pablo él no podía concebirse aparte de esta experiencia él no podía entenderse a sí mismo aparte de aquella experiencia que él tuvo en Hechos capítulo 9 en el camino de Damasco él nunca había pensado hacerse cristiano él no decidió ser cristiano cuando él estaba en el camino de Damasco él llevaba en sus manos una orden del sumo sacerdote para encarcelar perseguir y torturar a los cristianos eso es lo que él estaba haciendo él estaba persiguiendo a todos los cristianos que habían dejado el judaísmo y entonces se nos relata Lucas nos dice y él mismo nos dice que Jesús resucitado apareció ante él y en un momento como en un abrir y cerrar de ojos toda su vida cambió cambió absolutamente él nunca insisto había pensado en hacerse cristiano eso no estaba en sus planes en lo más mínimo él fue hecho cristiano por Dios Dios lo hizo cristiano Dios apareció ante él Dios comenzó una buena obra en él eso fue lo que sucedió y esa es la historia de cada uno de nosotros cuando me encuentro con amigos del pasado de mi vieja vida antes de hacerme cristiano me preguntan ¿a qué te dedicas? yo le digo bueno soy pastor lo que ellos dicen es no, no, no en serio siempre fuiste gracioso ¿a qué te dedicas? soy cristiano no puede ser y de verdad no puede ser no hay ninguna explicación no hay ninguna razón simplemente no era predecible era imposible Dios me hizo cristiano y Dios nos hizo a cada uno de nosotros simplemente fue algo que él hizo consideremos en segundo lugar ahora que esta es una obra de Dios en nosotros el texto no dice Dios comenzó una obra entre ustedes sino Dios comenzó una obra en ustedes dentro de ustedes es decir que un cristiano no es alguien que se reformó moralmente no es una persona que cambió su cultura o cambió su ideal o que aprendió cierta doctrina no es una persona que es un poco mejor o que tuvo una experiencia emocional que cambió su vida es alguien hecho de nuevo eso es lo que significa es alguien en quien Dios operó una cirugía en su misma naturaleza esencial eso es lo que significa cuando Pablo dice Dios comenzó una obra en ustedes los que conocemos la Biblia sabemos que está hablando de la regeneración o del nuevo nacimiento en otras palabras en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Pablo dice así los que están en Cristo son nuevas criaturas esto no es poesía no es un lenguaje poético es real un cristiano es una nueva persona es alguien en quien Dios hizo tal obra trajo tal sanidad que llega a ser una persona totalmente diferente como ahora lo voy a demostrar eso es lo que sucede eso es lo que ahora este mensaje de nuevo lo digo una y otra vez implica que nosotros no podemos ser capaces de vivir de acuerdo al propósito por el que fuimos creados es decir conocer a Dios amar a Dios obedecer a Dios amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y ser así completamente felices para siempre a menos que Dios haga cierta obra a nosotros para decirlo de otra manera esto implica que nosotros por naturaleza no queremos conocer a Dios no apreciamos a Dios no amamos a Dios no obedecemos a Dios y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos en Jeremías capítulo 3 en el versículo 23 el profeta Jeremías dice del hombre puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas así ustedes podrían hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal la respuesta es el etíope no puede mudar su piel el leopardo no puede remover sus manchas y ustedes no pueden hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal ahora déjeme hacer un comentario acá para los que no son cristianos y para los que son cristianos también esto puede sonar demasiado radical ¿no? alguien puede estar acá y pensar pero yo no soy alguien que está haciendo el mal completamente o alguien que no ama a su prójimo sin embargo la verdad es que todo depende de la vara con la que nosotros nos miramos si simplemente nos comparamos unos con otros por supuesto tenemos el ladrón y el policía tenemos buenos y malos mejores y peores pero si nos comparamos con los altos estándares de Dios si entendemos cuál es el propósito por el que fuimos creados vemos que lo que la Biblia dice es verdad y esto no solamente lo dice la Biblia es algo que cualquier observador inteligente puede hacer si estudia la naturaleza humana hay un libro algunos de ustedes me escucharon decir esto antes de un filósofo un tal Jacob Niedleman este hombre escribió un libro llamado ¿por qué no podemos ser buenos? ¿por qué no podemos ser buenos? él trabajó como profesor de filosofía en la universidad de San Francisco y entonces él escribió este libro y su tesis básica la tesis de este libro fue la siguiente él dice todos escriben de cómo debemos vivir psicólogos filósofos sociólogos políticos pero dice Jacob se olvidaron de algo ya sabemos cómo vivir y no queremos vivir como sabemos que debemos vivir este es el mayor problema dice él y misterio de la humanidad lo curioso es que este libro así como llegó las librerías salió de las librerías porque esta es su tesis él simplemente dice todos saben todos lo sabemos tenemos que asumirlo sabemos cómo debemos vivir pero simplemente no queremos no queremos el problema del hombre no es la falta de educación en otras palabras el problema del hombre es que tiene una incapacidad moral para vivir de acuerdo a lo que sabe que es bueno en el siglo 21 todos los sabemos de una manera o de otra ya después de tanto tiempo de intentar encontrar una forma para que el hombre pueda vivir en armonía en sociedad en paz y en felicidad y de fracasar vez tras vez todos han rendido los brazos estamos en lo que podemos llamar la era de la no razón cuando el hombre simplemente se cansó y se entregó al fracaso de intentar construir una sociedad armoniosa y no lograrlo simplemente lo que los filósofos de hoy dicen es lo siguiente muchos trataron de encontrar la manera como Jacob lo dice y simplemente no lo encontraron así que para qué vamos a gastar nuestro tiempo simplemente comamos bebamos hagamos todo lo que nuestros instintos nos piden hacer mañana vamos a morir ahora esto que dice Jacob Nietzleman no es algo nuevo para nada es algo que muchos filósofos del pasado dijeron y esto es lo trágico y esta es la razón por la que nadie supo qué hacer con este libro por la que este libro salió rápidamente de las librerías y por la que nadie pudo refutar su libro deja al hombre sin esperanza y de nuevo muchos filósofos en el pasado hicieron esto simplemente hablaron y expusieron de manera elocuente que el hombre no puede vivir de acuerdo a su conciencia hubo uno que dijo lo siguiente si te colgaras una cámara en tu cuello y cada vez que vos decís un absoluto moral deberías vivir así deberías hacer esto no deberías hacer lo otro tomar a una foto filmar a un video perdón de ese momento y luego analizaras tu propia vida la totalidad de tu propia vida a la luz de esas declaraciones no puedes decir que te condenas a vos mismo dijo este filósofo nunca nadie pudo ni va a poder refutar esta ilustración porque es cierto nosotros nos condenamos a nosotros mismos porque sabemos cómo deberíamos vivir y sin embargo no queremos vivir así y los filósofos del pasado lo dijeron la conclusión fue entonces no pensemos si sabemos cómo debemos vivir pero no podemos hacerlo entonces para qué vamos a preocuparnos eliminemos la conciencia deshagámonos de la culpa no tiene sentido simplemente vivamos de acuerdo nuestros instintos y nuestra naturaleza dejemos de intentar hacer lo que ya sabemos que no podemos hacer otro filósofo que llegó a ser cristiano después él dijo querés saber cuán malo sos trata de ser bueno mientras más bueno intentes ser mientras más intentes amar a tu prójimo como a vos mismo más vas a descubrir tu incapacidad de hacerlo ahora el mensaje de la biblia es tal cual esto es lo que la biblia dice la opinión de la biblia del hombre es que está tan degradado que está tan corrompido que está tan mal que de hecho no sirve más que debe ser hecho de nuevo que dios debe intervenir debe tomar la materia de su mente y de su corazón y debe recrearla es decir el mensaje de la biblia es este el hombre está tan torcido que lo que necesita es una nueva naturaleza que lo cambie completamente una nueva inclinación en su esencia y eso es lo que pablo dice que sucedió con los filipenses dios vino a ustedes y los cambió los cambió en su naturaleza los cambió en su manera de pensar cambió sus inclinaciones ahora ustedes han llegado a ser personas total y esencialmente diferentes ahora esto es algo que nosotros podemos apreciar de manera más excepcional en los avivamientos déjenme ilustrar porque el cristianismo entonces dice si es cierto a todos los filósofos que han dicho esto y lo dicen hoy es cierto no hay nada que podamos hacer con el hombre a menos que dios lo haga no hay nada que el hombre pueda hacer con el hombre nosotros no podemos hacernos cargos de nosotros mismos no podemos ser autosuficientes olvídense del humanismo el humanismo fracasó pero dios puede rescatar al hombre del pozo en el que el hombre se metió por sí mismo dios puede hacerlo de nuevo y esto es lo que pasa es irrefutable vean lo que sucede en el libro de hechos hechos capítulo 2 versículos 41 42 44 46 le podemos preguntar a Jacob tu pregunta es como el hombre puede vivir en armonía como el hombre puede vivir de acuerdo a su conciencia como el hombre puede realmente ser bueno esto es lo que sucedió Pedro se para en Pentecostés predica el mensaje del evangelio dios desciende sobrenaturalmente sobre 3.000 personas nada más ni nada menos 3.000 personas en un momento se bautizan y esto es lo que sucede a continuación este fue el efecto no fue un proceso fue algo súbito radical de un momento dado algo que sucedió fue un relámpago entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y se dedicaban continuamente es decir perseveraban no eran inconstantes a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración todos los que habían creído estaban juntos y esta es la gran evidencia para el materialismo en el día de hoy todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón esto es increíble parece un relato del paraíso y de hecho lo es si entendemos el paraíso como Dios habitando en medio de los hombres Dios reconstruyendo la naturaleza de los hombres Dios dándole al hombre la dignidad y el valor para vivir de acuerdo a lo que fue hecho para vivir entonces es lo que acá tenemos esto no fue un proceso lo repito se predicó un mensaje el mensaje del evangelio y estas personas pasaron a formar una sola familia ellos no vivían así antes ellos renunciaron al materialismo ellos vendieron sus posesiones ellos repartieron todo según la necesidad y ellos estaban todos los días reunidos con alegría y sencillez de corazón el evangelio logró hacer en una comunidad entera en miles de personas lo que nadie pudo lograr hacer que suceda ni siquiera debajo de un solo techo personas que no estén viviendo para lo material y lo pasajero que vivan para los demás y que partan el pan con alegría y sencillez de corazón con profunda felicidad y satisfacción eso es un milagro no tiene otra explicación y en Hechos capítulo 5 versículo 14 se nos dice y más y más creyentes en el Señor multitudes de hombres y de mujeres se añadían constantemente el número de ellos nunca había sucedido algo así y nunca sucedió nada así y no puede suceder algo así solamente Dios puede hacer lo posible ahora estas personas no vivían como una secta fanática perturbando a los demás no era así como vivían no era así como los demás los consideraban en Hechos capítulo 2 versículo 47 y en el capítulo 5 versículo 13 se nos dice ellos hallaban favor con todo el pueblo y el pueblo los tenía en gran estima no eran gente indeseable eran gente deseable es decir ellos vivían de tal manera que aún los que no eran cristianos los aprobaban los apreciaban y los recibían al menos por un tiempo eso fue lo que sucedió ellos no estaban creando un problema ellos eran una gran bendición para la sociedad el cristianismo no enseñamos que esto ama Dios con toda tu mente tu corazón y tus fuerzas y a tu prójimo como vos mismo que no quisiera un vecino cristiano en roma en roma bajo la persecución tertuliano nos dice que esto fue lo que llegó a decirse aún los que no eran cristianos aún los que decían que el cristianismo era una locura y una invención esto es lo que decían miren esos cristianos como se aman eso lo decían los verdugos los que tomaban los cristianos que decían el César está bajo la autoridad de Jesucristo y él es nuestro rey y de hecho es el rey de los reyes y el señor de los señores cuando los verdugos lo tomaban estos cristianos y los tiraban a las fieras ellos veían a estas personas en multitudes abrazadas orando cuidándose alabando a Dios y entonces nació el grito popular miren como se aman esos cristianos de hecho se cuenta que en una de estas atrocidades del circo romano donde todos se juntaban para ver como las fieras devoraban a los cristianos entró un cristiano que no había sido tomado para ser arrojado las fieras voluntariamente se entregó y entregó su vida y dijo paren con esto y entonces se le entregó su vida como un mártir voluntario fue sacrificado y cuando él fue sacrificado al contrario de lo que pasaba normalmente toda la multitud que estaba disfrutando de la sangre derramada quedó en un silencio silencio de condenación nunca vimos a un hombre así dijeron ellos con tanto amor está sacrificando su vida para decir no somos locos nosotros creemos en un Cristo vivo y real que transforma nuestra vida un historiador llamado Edwin Orn dice del aivamiento en Inglaterra en el siglo XVIII salvó a Inglaterra dice Edwin de la revolución francesa atea que hizo estragos en Europa que trajo toda clase de problemas y que levantó revueltas y asesinatos el aivamiento se apoderó de multitudes de ingleses y se manifestó en los aspectos más benevolentes de la vida los hombres ayudaban a los pobres eran amigos de los encarcelados liberaban a los esclavos abolieron la esclavitud visitaban a los enfermos y consolaban a los moribundos otro historiador dice del aivamiento en Kentucky en el año 1800 la sobriedad era tan extraordinaria como había sido anteriormente la disolución y la inmoralidad insisto esto es un milagro es Dios comenzando una obra en la naturaleza de las personas cambiándolas completamente cambiándolas completamente donde durante cierto aivamiento en Gales es casi gracioso irónico y glorioso a la vez leer los relatos los policías y los guardacárceles iban a las reuniones cristianas y alguien les preguntó ¿qué hacen ustedes acá? la respuesta de ellos fue ya no hay presos que cuidar ya no hay presos que cuidar esto es algo milagroso no puede ser explicado de otra manera si el Nuevo Testamento es cierto y lo es la vida cristiana es la experiencia más vital más extraordinaria más sobrenatural que un hombre puede vivir ahora ¿por qué es tan importante entender esto? insisto el cristianismo no es una idea no es moralidad no es una doctrina el cristianismo es Dios obrando entre los hombres nada más ni nada menos el cristianismo no es una religión entre otras más es la consecuencia de la actividad sobrenatural de Dios no puede ser entendido nuestros términos es el milagro más extraordinario simplemente el milagro más evidente más chocante más impactante que existe es Dios tomando un hombre corrupto un hombre egoísta un hombre lleno de lujuria un hombre entregado a vivir para el materialismo un hombre totalmente centrado en sí mismo un hombre egocéntrico tomarlo en tocar su naturaleza ahora y convertirlo en un hombre ahora caracterizado por ser amoroso por ser puro por ser libre por ser fiel poner a ese hombre en un mundo caracterizado por la inmoralidad en todas sus dimensiones y mantenerlo viviendo como un hombre amoroso puro santo y feliz ese es el milagro más extraordinario que existe no es algo que simplemente comenzó una vez es algo que continúa siendo así no tiene explicación simplemente no tiene explicación ahora déjenme rápidamente describir cómo sucede esta experiencia los que somos cristianos para que la recordemos los demás para que entiendan mejor de qué estamos hablando es así como todo comienza Dios despertándonos a la realidad de nuestro pecado Dios abriendo los ojos y mostrándonos que somos rebeldes ser pecador no significa otra cosa que ser extraviado estar perdido vivir sin un propósito y entonces eso es lo que sucede somos súbitamente como si alguien nos despertara de un grito de un hondo y profundo sueño y nos vemos a nosotros mismos extraviados perdidos sin rumbo o viviendo sin sentido y entonces vemos que menospreciamos a Dios en nuestro corazón que lo consideramos de una manera trivial de una manera meramente teórica que no dudábamos en despreciarlo en rebelarnos contra él en criticarlo incluso y lo que sucede a continuación es que las preguntas más importantes de la vida se disparan la vida la muerte la eternidad la iglesia el cristianismo el problema del dolor el problema del mal el problema de la infelicidad simplemente reconocemos esas cosas y es entonces cuando Dios el Espíritu Santo nos muestra a Jesús nos hace ver a Jesús nos hace contemplarlo como una persona real y entonces lo vemos en todos sus movimientos vemos que él es Dios que él es igual a Dios lo vemos descendiendo lo vemos naciendo de una virgen lo vemos creciendo como un niño más lo vemos agradando a sus padres en todo como nunca ningún niño pudo vivir lo vemos crecer lo vemos enseñar lo vemos atraer multitudes lo vemos hacer milagros lo vemos abriendo los ojos de los ciegos resucitando muertos y después lo vemos en la cruz y otra vez llegamos a considerar que lo que sucedió en la cruz no fue algo meramente teórico sino algo que tiene que ver con nosotros algo que tuvo que ver conmigo algo trascendental Dios ocupando el lugar de los pecadores Dios haciéndose cargo de nuestras deudas Dios sustituyéndonos delante de sí mismo y entonces se crea nuestro corazón una sed por él por conocerlo por entenderlo por amarlo razonamos si él es Dios y si él murió por mí si él resucitó de entre los muertos si él está sentado ahora en los cielos a la diestra de Dios el Padre y el pronto va a volver entonces yo debo conocerlo yo debo considerarlo yo no puedo rechazar un amor así lo que sucede a continuación es que reinterpretamos toda nuestra vida las preguntas más importantes que antes habían sido despertadas ahora son respondidas y entendemos que fuimos hechos para Dios y que sin él jamás jamás podremos encontrar descanso paz gozo ahora entendemos que hay algo eterno por lo que vivir nos arrepentimos de nuestra autonomía de nuestra rebelión nos entregamos a Dios y experimentamos aquello en lo que todos los cristianos están pensando ahora el perdón de nuestros pecados la Biblia lo llama así paz que sobrepasa todo entendimiento paz que va más allá de lo que el poeta más elocuente podría describir paz que excede el lenguaje que excede toda como ustedes ven algo que no se puede explicar lo que sigue es gozo un gozo una satisfacción tan plena que trae una libertad tan gloriosa no estás queriendo nada más no necesitas nada más no buscás nada más y ahora sos libre libre para conocer al Dios que te salvó libre para obedecerlo libre para amar a otros y entonces vienen todas estas experiencias extrañas donde llegas a un lugar como este y encontrás que hay muchos así y ves personas que llevan años y años en este camino y son robustamente felices hondamente felices parece otro mundo y lo es y simplemente todo sigue la Biblia la oración así es como sucede en tercer lugar consideremos ahora que esta es la obra de Dios en nosotros de principio a fin escúcheme ahora los cristianos Dios no se limitó a simplemente darnos cuerda y que nosotros lleguemos hasta el final sería tan trágico si el texto dijera Dios empezó cierta clase de obra en ustedes y ahora ustedes deben continuarla pero eso no es lo que el texto dice el texto dice Dios comenzó una obra en ustedes y el que comenzó una obra en ustedes la perfeccionará hasta el día del fin así como empezó simplemente continúa si así fuera y hay personas que simplemente no creen esto este texto garantiza que aquellos en quienes Dios comenzó cierta obra van a perseverar hasta el fin este texto enseña si Dios realmente empezó esta obra en vos es imposible imposible no hay forma de que se pueda detener simplemente vas a continuar avanzando y perseverando amando a Dios haciendo todo lo que él ordena hasta el día de Jesucristo ahora hay personas que dicen no eso es algo relativo no es algo absoluto el texto dice y afirma que Dios empezó una obra y la va a perfeccionar pero dicen ellos nosotros nos podemos apartar y entonces aunque Dios empezó una obra nosotros nosotros la podemos arruinar eso no es lo que el texto dice simplemente no es lo que el texto dice lo que este texto implica para ese caso es si empezaste a venir a la iglesia si tuviste cierta experiencia con el evangelio pero después de un tiempo te apartaste eso significa que si Dios no está perfeccionando una buena obra en tu vida entonces Dios nunca empezó a hacer nada en tu vida esa es la lógica para entender por qué algunos se apartan de la iglesia no hay lugar para otra lógica ahora por qué Pablo dice esto en la carta una carta que trata acerca de cómo obtener fuerzas para enfrentar la vida y las aflicciones por qué Pablo dice esto y él dice esto por lo siguiente porque él sabe que el único cimiento suficiente para soportar toda la ansiedad y la preocupación que nos puede ocasionar mantenernos puros en un mundo impuro toda esa carga sólo puede tener un punto de descanso y de apoyo que nos dé consuelo y fortaleza si esto depende de Dios y no de nosotros para decirlo de otra manera si sos realmente cristiano no es cierto que lo que más te turba lo que más ansioso te pones es verte a vos mismo ver tu incapacidad para mantenerte puro y fiel en un mundo impuro e infiel Jesús dijo en Mateo capítulo 25 en los últimos días la maldad se multiplicará y el amor de muchos se va a enfriar y estamos viviendo en esos días y te ves a vos mismo y decís cómo voy a lograrlo cómo voy a poder mantenerme íntegro fiel a mi esposa a mi esposo medio de estos tiempos llenos de lujuria y de estímulos eróticos por todos lados cómo como un joven voy a poder prepararme para una joven para una dama manteniéndome puro en mis pensamientos en mis ojos y en mi cuerpo medio de esta sociedad donde Sodoma y Gomorra ni más ni menos cómo voy a poder mantenerme fiel a Dios diciendo siempre la verdad en un mundo lleno de mentiras etcétera 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 y eras incapaz de amar y apreciar a Dios y así como comenzó por gracia simplemente va a continuar por gracia es decir nosotros descansamos en Dios y no nuestra inteligencia no nuestras experiencias no nuestra fuerza de voluntad no nuestra capacidad de negarnos a nosotros mismos descansamos en Dios y nada más que Dios Él es nuestro cimiento y nuestra fortaleza nada más nada más sos tan frágil todos mis hermanos cristianos van a aceptar esto sos un desastre y mientras más lo aceptes mejor un fracaso no es cierto que sos un fracaso que cada vez que intentaste actuar en independencia de la gracia y el poder de Dios terminaste defraudándote a vos mismo sos un fracaso no podés confiar en vos mismo la enseñanza bíblica del hombre es que el hombre no puede confiar en sí mismo no puede no puede simplemente no hay suficiente bondad dentro de vos como para que confíes en vos pero Dios puede crearla ahí así como la creó cuando no había nada Él va a seguir creándola el lenguaje de Pablo en el capítulo 2 en el versículo 13 Dios va a continuar produciendo milagrosamente en vos la determinación y el deseo y la bondad de seguir adelante aun cuando todos vuelvan atrás hombres moralmente mejores que vos escuchame hombres moralmente mucho mejores que vos en su pasado y en su presente volvieron atrás y se entregaron a los vicios y a las cosas vanas traicionando su conciencia de manera tan increíble como es que vos no lo vas a hacer no es porque vos seas mejor que ellos es porque Dios te escogió y el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar nada más nada más este es todo nuestro consuelo de acá viene nuestra paz este es nuestro cántico y nada más David Rainer en su diario de oración él registra lo siguiente él dice vi a Cristo como una fuente de bondad tal que me pareció imposible que pudiera desconfiar de él nuevamente o que pudiera estar por alguna razón ansioso por algo que me sucediera así es como habla alguien que conoce más a Dios todos tus problemas todos mis problemas todos los problemas de todo el mundo tienen una sola explicación falta de conocimiento de quién es Dios antes cuando no lo conocíamos pensábamos que era alguien despreciable que si existía y estaba ahí no valía la pena tratar de buscarlo de entrar en una relación con él después nos dimos cuenta de que no si hay belleza en el mundo entonces cómo era el creador dijimos y lo vimos lo vimos lo vimos fue una experiencia real él se apareció a nosotros realmente lo hizo y con tan solo una mirada a él con tan solo un toque a él fuimos sanos sanos de tal manera llegamos a ser conscientes soy un hombre nuevo un hombre feliz todo era diferente absolutamente todo era diferente todo se se llenó de sentido se llenó de plenitud se llenó de paz se llenó de gozo de vida 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 eterna vida en abundancia y lo que simplemente necesitas ahora es seguir conociendo a Dios esto fue lo que le pasó a Rainer cuando lo vi cuando lo conocí más dice él llegué a pensar jamás sin importar qué me suceda me pareció la cosa más absurda y lo es simplemente él vio las cosas como son nunca les pasó que Dios los toma y por tan solo unos pocos minutos los eleva sobre las situaciones y tienen tal conciencia de la realidad de Dios que todo se ve de una manera diferente luego bajan otra vez a las bajas cumbres eso fue lo que él dice Dios es el que comenzó Dios es el que va a terminar todo el descanso está no en nuestra naturaleza una vez más sino en la naturaleza de Dios cuál es el punto Dios no es como nosotros Dios no es inconstante Dios no es cambiante como nosotros lo somos Dios no es influenciable como nosotros lo somos Dios es inmutable Dios es constante Dios es perfectamente íntegro por lo cual si él ya dijo voy a hacer una obra en tu vida él no se va a volver atrás ese es todo el descanso esta es la lógica detrás de Romanos 5 10 Pablo dice si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida cuál es la lógica de Pablo en este texto la naturaleza inmutable de Dios esa es la lógica si Dios cuando estaba perdido cuando no lo conocías él fue capaz de descender de los cielos para comenzar un camino de salvación y una buena obra en tu vida ahora que ya empezó esa obra la va a abandonar la va a dejar inconclusa va a dejar la casa sin techo y sin ventanas no ciertamente él no lo va a hacer y si hizo lo más difícil que fue descender y morir por nosotros cómo no va a hacer lo demás ahora este es mi último punto y muy brevemente en cuarto lugar el propósito de esta obra es que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará propósito hasta el día de Jesucristo es decir Dios nos está preparando el texto no dice para nuestra muerte sino para el día de Jesucristo y que es el día de Jesucristo no tengo casi tiempo de explicarlo pero es simplemente esto es el día de la consumación de todas las cosas el día de la terminación de la obra de Dios en nosotros y en el mundo eso es lo que es lo podríamos decir de la siguiente manera desde el día en que el hombre se apartó de Dios y cayó desde el día en que este mundo quedó bajo maldición y por eso la maldad que vemos Dios comenzó a reconstruir el mundo comenzó a trabajar y entró en un proceso para traer toda la creación a su plan original y todavía mucho más allá y así es como todo termina en segunda de Pedro 3 13 esperamos dice Pedro según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia esto es el día de Jesucristo el día cuando Cristo vuelva por segunda vez y erradique completamente la maldad es decir la injusticia de esta creación en todas sus formas en todas sus manifestaciones Dios nos está preparando para ese día nos está haciendo aptos para esa clase de vida simplemente Dios está reconstruyendo su imagen en nosotros y va a terminar cuando seamos escuchen perfectamente puros perfectamente sabios perfectamente felices en otras palabras incapaces de ser infelices incapaces de experimentar tristeza alguna otra vez incapaces de experimentar alguna clase de vacío falta de significado identidad incapaces de tomar una mala decisión incapaces de saber lo que hay que hacer y para qué hay que vivir incapaces de tener malos pensamientos malos deseos y hacer malas cosas eso es lo que significa ahí es cuando Dios va a terminar esta obra y este es el mayor consuelo para los cristianos este es el mayor consuelo para nosotros este mundo nos puede robar tantas cosas vivimos en un mundo caído la enfermedad nos alcanza a todos la maldad nos alcanza a todos la muerte de nuestros seres queridos nos alcanza a todos pueden robarnos pueden arrebatarnos tantas cosas pero Jesús dijo en Mateo capítulo 5 en los cielos y tierras nuevos no existen ladrones no existen polillas que corrompan las cosas no existe maldición no existe nada más nada más cielos y tierras nuevos donde mora la justicia perfecta justicia irreversible justicia por los ciclos de los siglos de los siglos esa es nuestra esperanza es imposible escúchenme bien ser perfectamente felices en este mundo alguien que simplemente sonríe y nunca llora es alguien completamente egoísta hay tantas razones para estar tristes en este mundo tantas cosas que vamos a perder tantas cosas que no van a ser como queremos que sean pero nuestro gran cimiento es esta corta vida no tiene comparación lo que sufrimos acá no tiene comparación con la gloria y la eternidad y la dicha que Dios está preparando para nosotros ahora déjeme terminar invitando a los que no son cristianos a conocer a nuestro salvador ahora todo lo que dije son buenas noticias para aquellos que saben que son un fracaso para aquellos que reconocen y aceptan que necesitan un salvador si no reconoces que necesitas un salvador no tengo nada que decirte Dios no tiene nada que decirte no hay ningún mensaje para vos pero si aceptas a menos que Dios venga sobre mí y milagrosamente me cambia yo soy un adicto soy un esclavo de tantas cosas soy esclavo de mi orgullo soy esclavo de mi egoísmo soy esclavo de mi mismo soy esclavo del alcohol de las noches de las mujeres de la pornografía de la hipocresía de la mentira tantas cosas tantas cosas y reconocer yo necesito un salvador necesito que alguien me rescate que algo fuera de mí venga y me tome que alguien amoroso se compadezca de mi estado y tenga el suficiente poder como para cambiarme completa y eternamente quiero ser una persona diferente si es así yo te ruego en nombre de Dios que vengas ante él arrepentido aceptando las consecuencias de tu rebelión sin traer nada en tus manos más que esta oración Señor toma mi vida y haceme nuevo toma mi vida y haceme nuevo ahora esto es por gracia absolutamente por gracia el mensaje del cristianismo no es háganse un camino miren esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones escuchen esto este es el gran distintivo entre otros del verdadero cristianismo en todas las religiones la ley que opera es la ley del más fuerte el camino de las buenas obras tenés que ser cierta clase de persona tenés que llegar a ser cierta clase de persona tenés que construir cierto camino no todos pueden serlo no todos pueden entrar todas las religiones son tan exclusivas simplemente los más fuertes podrán perseverar y podrán lograrlo y podrán alcanzar el favor de Dios por medio de cierta clase de vida y de buenas obras el cristianismo enseña lo siguiente no tenés que hacer nada de eso podés recibir por gracia el premio del favor de Dios de la aceptación de Dios podés por gracia recibir la identidad de ser un hijo de Dios sin hacer nada sin merecerlo por gracia solamente por gracia porque hubo alguien que ganó todos los méritos de Dios en tu lugar Dios es tan perfecto él no puede aceptar la corrupción y entonces lo que sucedió es que el hijo de Dios por gracia vivió una vida perfecta en tu lugar y murió por tus pecados de tal manera que ahora puedes venir ante Dios sin nada en tus manos y por los méritos y la gracia y el amor de Cristo recibir una nueva naturaleza una nueva identidad vida y felicidad Dios derramando toda su bondad y todo su bien sobre vos y nada más así que tanto el ladrón como el policía tienen cabida acá tanto el hombre que se caracterizó por tener una vida relativamente moral pero perdida de todas formas como el hombre que nadó entre la inmundicia como un pez en el agua ambos pueden venir todos pueden venir los grandes los pequeños todos pueden entrar es simplemente cuestión de quererlo querer ser salvado Señor gracias gracias por tu amor nosotros vinimos a vos Señor cuando estábamos dominados éramos esclavos del pecado esclavos esclavos de nosotros mismos de nuestra naturaleza corrompida y por un solo toque de tu gracia de tu amor nos cambiaste completamente y para siempre Señor y así como empezaste esta obra amándonos cuando nosotros no te amábamos vas a continuar esta obra a pesar a pesar de nuestros tropiezos de nuestras caídas a pesar de que hay días en los que te rechazamos cuanto más ahora que ya nos reconciliamos con vos y somos tus hijos vas a trabajar en nosotros preparándonos para los cielos y tierra nuevos gracias Señor amén 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 Gracias.